Hay hijos que desde pequeños, o sea, a vos, y le dicen al papá, a vos, a la vos. Pero, pero como les digo, la verdad que eso no tiene que ver nada con el respeto. Por ejemplo, mis hijos a mí me tratan de tú, o de vos, pero a mí nunca me ha faltado respeto ninguno de los dos niños míos. Y si le dieran la falta de respeto, yo... Ah, entonces yo me encargo de eso. De enseñarles que se respetan a los mayores, o que yo como papá me tienen que respetar. Entonces, esa es la educación que uno tiene que darle, que uno resubrió, supuestamente, con los papás. Entonces, como digo, por ejemplo, la Nayeli, la Nayeli no ha recibido mucha educación en la escuela, porque ella no terminó la escuela. Y no ha recibido mucha educación en la Jenny, porque la Jenny también era como ella, era muy agresiva. Ajá, entonces, al principio... Yo te encuentro a una gente, bueno, pilla, bueno, pilla, bueno, pilla, 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 pilla. Yo creo que la Nayeli lo trataba de usted, los primeritos días que Pululo entró al canal, porque la bicha estaba pequeña todavía, tenía como sus 13, 14 años, y Pululo pues ya estaba mayor. Pero cuando la Nayeli escuchó que todo el mundo lo trataba de voz, y de voz, y de voz, y de voz a Pululo, y como dice Chugar, tal vez la convivencia que se sintió, pero es que no tiene que ver, porque yo he convivido cuatro años con Pululo ya, y no lo trato de voz, por eso. Yo una persona que yo no conozco, yo no lo voy a dejar de voz, o... Yo no lo voy a andar diciendo, sí. Pero a mí me escuché. ¿Cuándo? A mí me escuché. ¿Cuándo? No, porque ya tenemos mucha comunicación, ya como que uno se habla. Ya le conoce más. A su tío, digamos. A su tío, a usted, y así él estuviera, digamos, así como Pululo, me llevara un poquito más. Yo creo que a él yo elegí la voz, pero... No tendría por qué cambiar, no tendría por qué cambiar. Vaya, entonces, entonces, como le digo, hubo un momento, hubo un momento cuando yo noté que la Nayeli empezó a tratar de voz a Pululo, y entonces yo lo noté, y me acuerdo que le dije, Nayeli, ¿y qué onda? ¿Por qué tratas a Pululo de voz? ¿Por qué no lo respetas? Y le decía usted si así lo ha estado tratando siempre. Y entonces me dijo lo mismo que Pululo, que este otro desgraciado. Ah, que él también bromea y que no sé qué, que no sé cuánto, y pues ya no se le quitó eso. Entonces lo siguió tratando de voz. Ahora tratándolo de voz, pues obviamente, como dice Pululo, a veces quiere medio bromear con ella, tal vez no tan pesado, y ella viene y le responde de una manera bien pesada, bien agresiva. Entonces, y todavía le dice, mira, Pululo, solo porque te respeto, no te mando a comer miércoles, por ejemplo. Entonces ahí prácticamente lo está mandando siempre, va. Entonces, pero bien, como digo, el respeto, el respeto se aprende en la escuela y si no, pues en la casa, donde tus papás tienen que saber educarte y decirte que las personas mayores se respetan, entonces, como digo, una de las maneras acá en ProCultura en El Salvador es tratar de usted a una persona mayor que uno. O sea, es que los tiempos de antes eran muy diferentes, es que imagínate, la gente de la educación de los hijos. Sí. Hasta para saludar a ti, la Cive. Bueno, pero digamos, la gente está platicando con la deysiva, y yo me pasaba enfrente. Permiso. No, 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 si tuviera permiso, aunque tuviera permiso, yo me sentía ahí, y venía el papel con mi mamá y me decía, venga para acá, y me decía, usted sabe que es mala educación cuando dos personas están platicando, que usted se cruce. Y no es como que vos estamos platicando con Henry y yo me meto en la clave. Ah, no, no. O sea, digamos que usted está platicando ahí y yo lo estoy platicando aquí, y nosotros como tú, como lo pasamos. Ah, también. Así como acabas de pasar vos ahorita. Ajá, permiso. A veces también con Chul, veo que pasa a veces. No, a veces hay otra otra también que cuando a veces hay visitas en la casa y uno va llegando y uno no saluda. Ah, me hago la cuenta que antes era una habitadita, si se daba un día. Oiga, mi abuela cuenta, y eso es que la mamá no le hacía, no le enseñó así. No, oígame, porque antes, oiga, hasta la educación ha cambiado. Ajá, entonces a vos no te educaron de esa manera. Tu abuela cuenta. Yo a toda la gente le decía a usted, aquí, a todos, a todas, hasta a mis primas, a las de allá donde renego, yo hasta ellas, usted, a usted. Todo fue que yo me fuera a México. En México todo el mundo te tutela. En México, toda la gente, toda la gente. Gente que hay lugares todavía que tratan de usted, o sea, entre mayores también en México se tratan de usted. Sí, pero es raro como decís en errar a la gente, que te respetan ese aspecto, es decirte usted. Pero allá casi la mayoría de gente. Porque, por ejemplo, cuando viene Blanquita y Héctor, ellos se tratan de usted, si no mal me recuerdo. Sí, pero por eso te digo, es raro a la gente que respeta en ese aspecto, es decirte usted. Pero ahí donde yo estuve con la gente que yo comí, la mayoría te tutiaban, la mayoría. Sí, ajá. Por eso es que yo agarré mucho aquí el tutiar a la gente. O lo hay que decir. Es que no es de tutiar, sino de vocear, porque no te he escuchado decir, mira tú, solo ves, es vos, miráve. Por eso vaya, por cierto. Ah, vaya. Por eso vaya, por cierto. Por lo he hecho de vocear a la gente, claro, no, no significa falta de respeto. No, no significa que estás perdiendo el respeto. Ajá. Estamos perdiendo el respeto desde que lo duras de vos. Pero es que es un buenísimo, aún una falta de respeto, creo. No, porque a lo mejor sí te da como una pauta, va. No, 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 no. Yo aquí a la mayoría los trato de vos, a la mayoría, a la mayoría, a la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy un poco. ¿Por qué? Porque de ustedes. No tenemos pa... No, pero vaya, por lo menos yo sé con quiénes, por lo menos como lo medio con el mando, no lo medio con el voto. Ya puede sentir. Entonces, no lo medio con Baldo, si lo medio con Chúa, tampoco lo medio con el cerdo, con Henry, yo trato de vos por los jerryos. No les hago bromas, que yo sé que él nos puede hacer otra cosa. Vamos, vamos a entender. Es que con fe, porque nos conocemos de mucha traba, feo. yo lo conozco de chiquito este es chiquito tambien pero antes hasta se tenia eso de que por ejemplo bueno no se ahora pero hay gente que tal vez pase a la par de uno ni buenos dias ni buenas tardes solo pasa o a la hora de comer nada de permiso o provecho ya nada de eso si porque hay de aquella reciente y me pasa de van y me queda menos buenos dias buenos dias don pai a mi yo recuerdo que cuando uno comia siempre iba yo se lo pago no 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 hay que practicar eso de dar gracias a la persona que nos va a alimentar va si gracias 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 no 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 tanto pero que tan que tan a menudo que tan seguido cada vez que lo miraba 7 espíritu porque la chiclín dijo que era un tres puentes y usted dijo no lo que yo ando siete espíritus entonces prácticamente empezaron a molestarlo así como sarcásticamente como quien dice dame siete espíritus porque es lo que lo que haga es lo que dijo que lo levantaba usted algo así lo que le quiere decir chocoyo entonces como que dice o sea sarcásticamente dame siete espíritus por no decir es sacarte el trago fue que lo que ha escondido es lo que no ha escondido entonces vino y llegó donde estábamos nosotros con la vez y la alejandra y el choco y es que llegó entonces no salía por nada entonces dijeron hay que ir a tener aceite entonces vino de hecho hoy dijo siete espíritus cuando yo estaba guardando y abajo condenado y bueno me fui a dejar las cosas yo que sacamos y todo y lo dejé ahí cuando yo estaba guardando los pernos que va para la bodega que tiene que ver hasta aquí la chiclín yo me iba sumando pero estamos diciendo que cocinando cocinando entonces entonces lulo prácticamente quien lo sacó de su casilla más que todo fue choco primero de temprano de temprano yo no le pude mucho que hablar yo no lo vi que le hiciste no me acuerdo que le hiciste no pero si sepan que usted le hizo puchica le hizo el culo y yo vi que ya no es mucho el cuadro y entonces se fue rapidito y le dije yo no le hagas caso le dije yo no le hagas caso y deja que hablen pero ya iba bien espantado el maito hasta en la cara le veía que iba a a ese punto lo vio deslojado porque cuando paso le que pasa violento no lo vio deslojado no lo vio deslojado